Salsa, como tú la querías, solo en El Mumi Caraudio El Mumi Caraudio, roncando duro Desde ya entran en sesión los responsables de este vacilón DJ William Fallejo DJ William Fallejo Ya no tengo ganas de llorar por ti Ya no tengo ganas de saber de ti Luis Ángel Vallejo Propietario de este sonido móvil Propietario de este sonido móvil El Mumi Caraudio Te entregó su vida en cada mañana Todo el sentimiento de su corazón Puso su esperanza en ti, su único sueño Pero engañaste porque era mentira tu amor Mentira tus besos, las falsas palabras El tal juramento que hiciste en el mar Testigo las olas, testigo la arena de tu falsedad Perdió su cariño, perdió su pasión Mentira el latido de tu corazón Mentira el castillo que le prometías Mentira tu amor La primera vez que te hice el amor Fue como respirar el pétalo de una flor No sé cómo fue, tampoco cómo pasó Cuando la llamé, le digo hacia el auto voy Ella se subió, comenzamos la pasión Cuerpo, cuerpo, piel a piel Nuestras ganas haciéndose La primera vez que te hice el amor La primera vez que te hice el amor Fue como respirar el pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo, pero fue mi corazón ¿Qué será de ti? Está sonando en mi cara audio Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Cambiaste sin saber Toda mi vida Un motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte me hace fiel Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Hay que amarte como loco Para soportar lo poco que me das En mi cara audio Hay que volar hasta lo más alto Para llegar donde tú estás Hay que romper veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Solo sé Solo sé Te quiero y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Solo sé Solo sé Te quiero y por ti Me muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero y por ti Me muero Elijada y vanidosa Como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero Cada día me muero Producción Star Music Palabras simples y comunes Yo te extraño Lenguaje terrenal Mi vida eres tú Y tu tan simplicidad sería Yo te amo En un trozo de poesía Tú serás mi luz Mi bien El espacio donde me alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo Encontrar la paz Si la vida me permite El lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Si la vida la perdiera En un instante Que me llene de ti Para amar después De amarte vida No tengas miedo Ni dudas Que tú serás Mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Música El Moni Car Audio El Corza Verde El Corza Verde El Corza Verde El Corza Verde Te abrazar Te abrazar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer No vas a caer Mientras que estés Genicito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Producciones, Star Music, Producciones, Stephanie, patrocinante oficial de este proyecto, el Moomy Caraújo. Enloquecerás, mucho llorarás, porque fallaste, a quien solo has sabido amarte. Luis Ángel Fallejo, propietario de este sonido móvil. Te arrepentirás, a él lo aparentarás, y será tarde, será difícil perdonarte. Porque mis manos no te tocarán, mis ojos ya por ti no llorarán. Y aunque me queme por dentro, mi orgullo el fuego apagará. Porque un amor como el que yo te di, de algo bonito, bueno y sin fingir. Si Dios te hizo para mí, que me haga otra diferencia a ti. Besos sin control, hablaban de este amor que por mí sentías, pero en el fondo era mentira. Y ahora mis manos no te tocarán, mis ojos ya por ti no llorarán. Y aunque me queme por dentro, mi orgullo el fuego apagará. Porque un amor como el que yo te di, fue algo bonito, bueno y sin fingir. Si Dios te hizo para mí, que me haga otra diferencia a ti. DJ William Vallejo. DJ William Vallejo. El DJ que no juega ni un poquito, papá. ¿Y qué te puedo decir? No somos los número uno, pero sí estamos entre los mejores. Somos el Mami Caraudio. El Mami Caraudio. Esa mujer es mía cuando nadie nos ve, me guarda su nombre en secreto y a veces quisiera tenerla y no puedo. Esa mujer me llama cuando no está con él, me dice que pronto seremos tan libres, tan dueños de amarnos y sin escondernos. Esa mujer me sabe a fruta de verano, me quita el sueño y yo la amo. Esa mujer es un volcán y está por estallar y yo con ella me quiero quemar. Ella es el viento que besa mi cuerpo, me quema por dentro. Esa mujer es un volcán y está por estallar y yo con ella me quiero quemar. Esa mujer es mi sueño perfecto, por ella de amor me muero. Esa mujer me llena de ternura y placer y cuando la tengo conmigo me olvido que es fruta prohibida que no es toda mía. Esa mujer me llama cuando no está con él, me dice que pronto seremos tan libres, tan dueños de amarnos y sin escondernos. Esa mujer es un volcán y está por estallar y yo con ella me quiero quemar. Ella es el viento que besa mi cuerpo, me quema por dentro. Esa mujer es un volcán y está por estallar y yo con ella me quiero quemar. Esa mujer es mi sueño perfecto, por ella de amor me muero. Esa mujer es un volcán y está por estallar y yo con ella me quiero quemar. Ella es el viento que besa mi cuerpo, me quema por dentro. Esa mujer es un volcán y está por estallar. Esa mujer es mi sueño perfecto, por ella de amor me muero, me muero. Esa mujer es mi sueño perfecto, me muero perfecto, me muero perfecto, me muero perfecto. Esa mujer, síguelo, síguelo. Es un volcán que está por estallar Ella es el viento que besa mi cuerpo Es un volcán que quema, que quema, me quema por dentro Esa mujer es un volcán que está por estallar Me llama cuando no está con él Y es mía cuando nadie nos ve Luis Ángel Vallejo Propietario de este sonido móvil